Perfectamente, perfectamente. Pues mira, al día siguiente si Madrid 100% tiene que el municipalista gobierna... ¿Sabe cuál es el precio que tendríamos que pagar según Madrid en pie municipalista por esos pisos? El precio que pagó el fondo de inversión actualizado con el tipo de interés legal del dinero. ¿Y se puede hacer al día siguiente de llegar a un rendimiento normal? Claro, ¿qué se puede hacer? ¿Ya ha faltado voluntad ahora? Completamente, voluntad política.